La Iglesia de Jesucristo de los Santos La Iglesia de Jesucristo 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 Maybe you better go and take a look Watch the car, wouldn't want to get a parking ticket So much for helping me How far could he have gone? You better go and take a look ¡Ah! ¿Alguien de casa? ¿Alguien? 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 Oh, señor de implorado, por ver vuestra alma sanada. Ah, sorry to barge in like this. Busco a un Felicef. ¿Vino aquí? Y viviremos contigo por siempre, porque nos das. This is not good. No, no, no. No, no. No, no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Estás corriendo! ¡Es por detrás! ¡Vamos a unir a acabar! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Por Lord Satan! ¡Por favor! ¡Estamos! ¡Nonamos! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Here we go. Ah, you gotta be kidding me. It's my lucky day. Let's see you climb this. Let's see you climb this. Present for you. Let's go. Let's go. Are you even feeling this? Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Sorry. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's see you climb this. You gotta be kidding me! 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 Where's everyone going? Bingo! Bingo! You gotta be kidding me! 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 I've been thinking... ¡Suscríbete! 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 ¿Quién está ahí? 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Muérete! ¡Ariendo! ¡Aribe eso! ¡Puedo caminar! ¡A ganarlo! ¡Aribe eso! ¡Ahí va eso! ¡Vamos a romper un pedazo! ¡Gracias! ¡Vamos a romper! ¡Ariendo! ¡Suscríbete! 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 ¿Es este lugar? ¡Suscríbete! 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 Seemed like you really wanted to talk. How observant señor. Now, uh, say uh, you gotta smoke? You know, those things will kill you. Oh, well, maybe just untie me then, huh? ¡Suscríbete! ¡No este hombre! ¿Quién eres? ¡Puede ahí! ¡No este hombre!